Ustedes no lo saben, pero yo si Mi primer video de este canal fue haciendo un spoiler del 1.4 El cual era hablando del tirador super estrella En esos años era super hypeado esta arma Porque de por si el cañón de estrellas si esta muy fuerte Entonces por razón lógica la evolución de esta iba a ser todavía más puerca Así que al estar haciendo el video del meteorito Me pregunté que tan buena será esta arma contra los jefes Es lo que hoy te voy a mostrar En el video no incluí voz porque de por si soy malo jugando Encima tengo que preocuparme por las mamadas que estoy diciendo Te resumo lo que es esta arma Es un arma de distancia que es la mejora del cañón de estrellas Que ya tenemos en el pre hard mode Si lo ves de esta manera pues es bastante puerca esta arma en este momento del juego Ya que es mucho daño por todos lados Pero no deja de ser demasiado cara La diferencia entra cuando entramos en hard mode Ya que tenemos 40 mil cosas de probabilidad de no gastar munición Así que me enfoqué en encontrar hasta que punto de jefes Esta arma realmente ya no es útil Pero les dejo los primeros jefes que esta arma se los bebe Así como regalito ¡No, me pierdian ya no! ¡No, les dejo me ponen por la hora ¡No! La otra es la una Unine ¡Gracias! 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 En este punto del juego ya te puedes craftear esta arma Una recomendación al ver la potencia de esta Si no quieres farmear el arco de Dédalo Y te sobran estrellas caídas en tus cofrecitos Mata primero a Skeletron los gemelos Y así te bebes al destructor Creo que es hasta más fácil que con el arco de Dédalo Pero en este punto ya se tornan interesantes las peleas con esta arma ¡Gracias! 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 Y a partir de este punto considero que esta arma ya es un suicidio Suicidio llevarla contra jefes por más penetración de armadura y bufos de arena que ponía. Las peleas de jefes se me iban a los 10 minutos. Cuando la media de peleas contra jefes debe de ser de 5. No digo que no se pueda llevar esta arma. Con el tiempo suficiente y esquivando bien puedes vencer lo que sea con el arma que sea. Cosa que de verdad intenté en una pelea de 20 contra Moonlord. Pero los dos me recordaron que era maestro y que yo soy humano. Entonces tardo temprano termino cometiendo un error y se va a la basura todo ese tiempo. También fue un poco duro con esta arma. Ya que está diseñada para oleadas grandes de enemigos y no para jefes. Porque así puede alcanzar hasta los 10.000 de daño por segundo. Muy fácil. Pero en ese momento del juego ya hay armas que pueden hacer lo mismo y con un área un poco más grande. Por lo cual creo que esta arma la considero útil hasta antes del duque. Una subclase hedionda de los de distancia. Los que juegan full lanzacohetes. Creo que esta es una buena transición de pre-hard mode hasta que tengas tu primer lanzacohetes ahí por plantera. Para todos esos hediondos que juegan eso aquí está su video todo miado. Y si nunca has jugado esa clase te la recomiendo. Es divertida solo por los loles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!